Tengo tanto que decir, pero ya no estás, ya no estás aquí Nos queda tanto pendiente, tantos inconvenientes por ahí, por ahí Yo nunca entendí por qué te fuiste, por qué un día te alejaste de mí Y yo no entiendo nada, yo no entiendo nada, desde que te perdí Dime que te fuiste pa' volver, y que te veré al anochecer Porque ya te extraño, y esto me hace daño Llevo más de un año, triste y preguntando qué fue lo que pasó ¿Quién me alejó de ti? Porque ya te extraño Y esto me hace daño Si estás escuchando, dame una señal de que tú aún piensas en mí Como yo en ti Cada vez que duermo no estaré contento Porque cuando yo despierto no te tengo Y aunque apareces cuando sueño, es una mentira Sé que eso no es cierto, y no es fácil no saber qué hice Para no poder sanar mis cicatrices Tu distancia ayer, tu misterio duele, y aunque pasa el tiempo Esto solo crece, porque ya te extraño Y esto me hace daño Llevo más de un año, triste y preguntando ¿Qué fue lo que pasó? ¿Quién me alejó de ti? Porque ya te extraño Si estás escuchando Si estás escuchando Dame una señal de que tú aún piensas en mí Como yo en ti Porque ya te extraño Y esto me hace daño Si estás escuchando Dame una señal de que tú aún piensas en mí Como yo en ti Dame una señal De que aún piensas en mí Como yo en ti